Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a trabajar una actividad de funciones lineales, en la que se nos indica lo siguiente. Representa los mismos ejes de coordenadas las siguientes funciones. Tenemos aquí un tablero de GeoGebra y aquí vamos a representar estas funciones. A partir de la representación se nos indica, ¿observas algo especial en las gráficas obtenidas? ¿Podrías explicar a qué se debe? Bueno, vamos a comenzar con la representación. La primera. La segunda. La tercera. Y por último la cuarta. ¿Qué observamos? Pues observamos que todas ellas son rectas paralelas. ¿Veis? Todas ellas son rectas paralelas. ¿De acuerdo? ¿Y a qué puede deberse? Bueno, si observamos la estructura de todas ellas, todas ellas son todas del tipo igual a 3x, bien, más o menos un número. Es decir, todas ellas tienen la siguiente forma. Son 3x más un valor igual a 3x más un valor. Y curiosamente, ese valor además, pues tienen en común todos ese 3 por x, y ese 3 es la pendiente, es la inclinación, es el motivo por el cual son paralelas. Es decir, si dos rectas tienen la misma pendiente, son paralelas. Por tanto, en la ecuación explícita, que es del tipo igual a m por x más n, como todas ellas, tienen pendiente 3. Por eso, todas son paralelas. Bien, si observamos la primera, la 3x más 1, bien, veremos cómo corta al eje y en el punto 0,1. Si observamos la 3x menos 2, vemos cómo corta al eje y, al eje de ordenadas en el punto 0,2. Si observamos la y igual a 3x más 4, la naranja, vemos que corta al eje y en el punto 0,4. Por tanto, podemos afirmar que el valor 3 es la pendiente de todas ellas, que al ser la misma indica que son paralelas, y n es el valor del punto de corte de cada una de ellas con el eje y, lo que denominamos ordenada en el origen. ¿De acuerdo? Bien, pues ese es el motivo al que se debe. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a jugar con Graspable Math y GeoGebra. Vamos a ver. Vamos a introducir el valor n. Bien. A modo de deslizador. Bien. De acuerdo. Y vamos a configuración 1. Y vamos a decirle que se mueva con valores enteros. Nada más. ¿Vale? Para que sea más sencillo. Bien. Vamos a coger... Y vamos a... Vamos a sustituir... Y vamos a... Vemos cómo se mueve. Vamos a quitar todas las demás. Fijaos que a medida que se va moviendo el valor de n, bien, vamos obteniendo rectas paralelas, todas ellas. ¿Verdad? Pues eso es lo que nos ha ocurrido anteriormente. Bien. Vamos a ampliar el valor del deslizador. Y vamos a dejarlo... Vamos a... Ejemplo, entre menos 10 y 10. ¿De acuerdo? Y vamos a darle movimiento. Bien. Vemos cómo a medida que cambia el valor de n con la misma m, es decir, con la misma pendiente, con m igual a 3, al variar n, lo único que hace es modificar el punto de corte de la recta y obteniéndose rectas paralelas en todo momento. Esa es la justificación. Bien. Bien. Por tanto, concluimos que m, cada vez que tengamos rectas del tipo, ecuaciones de la recta del tipo, igual a m por x más n, m es el valor de la pendiente, n es el valor del punto de corte de la coordenada y, es decir, la ordenada en el origen. Bien. Eso es todo. Amigos, hemos visto el concepto de paralelismo y la justificación, el significado de los valores de m y n en la ecuación explícita de la recta. Nos vemos en el siguiente vídeo.